¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé, la historia que no tiene fin, ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes te lo diré, yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión, no debe fallar, también maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará, es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá. ¡Gracias por existir! ¡Gracias por ver el video!